Perros en el aire, capturando saltos épicos. El fenómeno de los saltos de perros ha capturado la atención de millones en redes sociales. Videos de canes realizando impresionantes acrobacias se viralizan, mostrando la agilidad y alegría de estos animales. Desde un punto de vista físico, los perros pueden realizar saltos asombrosos gracias a su estructura muscular y flexibilidad. La biomecánica de sus cuerpos les permite acumular energía y liberarla rápidamente. Durante un concurso de agilidad, un perro sorprendió a todos con un salto épico que desafió las expectativas. Su coordinación y técnica perfecta fueron el resultado de un entrenamiento riguroso y dedicación. Los saltos no solo son una demostración de habilidad, sino que también contribuyen significativamente a la salud física del perro. Estos ejercicios fortalecen sus músculos y mejoran su coordinación y resistencia. Las diferentes razas de perros muestran variadas habilidades en los saltos. Mientras que los Border Collies y los Beat Pets exceden en agilidad, razas más pesadas como el Bulldog pueden tener más dificultades. En una entrevista exclusiva con un reconocido entrenador de perros, se revelaron técnicas únicas para mejorar los saltos caninos. La clave está en el fortalecimiento del tren posterior y una sincronización perfecta. El entrenamiento y la motivación son cruciales para lograr saltos espectaculares. Un régimen consistente, junto con el refuerzo positivo, prepara a los perros para superar sus límites de manera segura y efectiva. Las competiciones internacionales de agilidad nos han dejado ver algunos de los saltos más impresionantes. Entre estos, destacan cinco saltos que no solo demostraron habilidad extrema, sino también una coordinación y estilo inigualables. La tecnología moderna ha revolucionado la forma en que capturamos los saltos de los perros en cámara. Drones y cámaras de alta velocidad permiten apreciar cada detalle del movimiento y la técnica del animal. Las historias detrás de los saltos más emocionantes a menudo incluyen una profunda conexión entre el perro y su entrenador. Estos dúos comparten un vínculo que trasciende el ámbito competitivo, evidenciando la profunda amistad y confianza mutua. La dieta juega un papel crucial en la capacidad de salto de los perros. Un régimen alimenticio balanceado fortalece sus músculos y articulaciones, optimizando su rendimiento y agilidad en cada salto. Durante las actividades de salto, es fundamental garantizar la seguridad de los perros. Utilizar colchonetas adecuadas y asegurarse de que el área de salto esté libre de obstáculos son medidas esenciales para prevenir lesiones. Preparar a tu perro para realizar saltos espectaculares requiere paciencia y técnica. Comienza con saltos bajos y aumenta gradualmente la altura, siempre recompensando y motivando a tu mascota en cada etapa del entrenamiento. El video viral de un perro saltando a través de aros de fuego cautivó a millones. Este acto no solo demostró habilidades físicas impresionantes, sino también un entrenamiento excepcional y confianza en su guía. Las competiciones de saltos para perros, como el Duck Duffing, atraen a multitudes y son testamento del vínculo entre el hombre y su mejor amigo. Estos eventos destacan la agilidad y el espíritu aventurero de los canes. El impacto emocional de observar a los perros saltar es profundo. Ver a estos animales desplegar su energía y alegría contagia al público, generando sonrisas y admiración. Este espectáculo fortalece el vínculo humano-animal. Fotografiar a un perro en pleno salto requiere habilidad y paciencia. Expertos aconsejan usar velocidades de obturación rápidas y practicar el enfoque continuo para capturar el momento álgido con claridad y precisión. En el mundo de los saltos de perros, no todo es competencia y exhibición. Existen debates sobre la seguridad de los animales y la ética de las prácticas de entrenamiento, lo que a veces genera controversias. Las tendencias futuras en las competencias de saltos de perros podrían incluir nuevas categorías y tecnologías avanzadas para medir y mejorar el rendimiento de los saltos, haciendo estos eventos más emocionantes y accesibles. Concluir sobre los saltos de perros es reconocer la combinación de habilidad física, entrenamiento dedicado y el indomable espíritu de los perros, que juntos crean un espectáculo deportivo único y emocionante.